Hola chicos y chicas, estoy acá, soy Rubis, estamos acá en un nuevo video, estamos acá jugando minijuegos en Universo Creado, ven acá están los editores, no sé quién son todos estos, uy, vamos a estar jugando acá mis juguitos, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 21. Soy mi campeón de cinturón verde, wow, oh my god, es real mentira, me encantaría ser mi campeón, ¿de cuándo me encantaría ser mi campeón de cinturón, se ve las patadas Me mezclarás a vos Así se escucha con el puro de bolsa ¡No! Recién me caí Recién me empiecen Qué mal que estamos, ¿no? Che, hay que echar a la escaluna Acá hay que echar a uno Te tiran en la esquina Es imposible No, te tiran en la esquina Por mí es que hay uno que tiene autoin ¿Por qué hay uno que se mueve más rápido? Amigo, qué lolito No voy a... ¿Puedes dejar para acá, amigo? ¿Puedes mío? Bueno Capturé un punto No, no creo que se... Uy, te pude ir un ratito por allá Listo Mientras yo vengo acá Me quedo acá Y tú, lo vas a ver a mí Uy, guay Casi sobrevió el rabo Me hiciste tanto pegar, güey Aún es un mini infantil Arre Cerra cosa, algo así Pude agarrar punta No, ni creo que llegue algo No, no Tengo 12 Mientras en el segundo peor Tiene como 23 Y quedan 27 segundos Tengo 15 Tengo 18 Con el puntaje Y a lo mejor tiene 25 Y el segundo Y el último a lo mejor Tiene 25 Y yo tengo 20 Ahora tiene 26 Y yo tengo 22 Uy, pobre amigo Yo odio esto Que me van a decir Ah, por poquito Mira Yo tenía 22 Y él tenía 27 Por poquito Acá un tenet de rank Esto siempre lo vamos a hacer Si ustedes dos Se joden Me voy a iniciar el juego Creo que el TNT rank Está por ahí 3, 2, 1 BOOM Tacada Uh, creo que por ahí quilombo Por ahí quilombito Creo que por ahí quilombazo No, este juego Está re facha Amigo Este juego Está re facha Donde uno es que me toque a mí Y eso ya no está facha Yo odio porque A ver, no puedo dar Espera A ver Listo Este juego Este mini juego Está re facha Amigo Está facherísimo Este está Este, ¿cómo se llama? El El Este de Akatsuki Es así Pero es el de ¿Cómo se llama ese anime De titanes? Aquí hubo un titán En castillo No me acuerdo Acá está Hitachi En la facultad La cama Aparecido Mi tachi En la facultad Acá hay otro Tachi No, mi tachi Los titanes son F No Acá estaría bueno Que acá se escondiese Alguien Y acá Vamos a empezar A ver Eso es secreto Y que se mató Odio Este desafío Este es lo Odio muerte Vos pasen Y eres el primero Literalmente Se hace así Y hackear Mientras muera Uno Ahora Ya estos Los tres que quedan Ya finalizan Porque hay cuatro Visto Finalizar Hay otro más Para decir Que no es el primero Y el segundo Y todo eso Pero finaliza Yo me concentraría Por ese Y me concentraría Ahora En correr Si se pusiera Una Tres clave Amigo Que quedan Que dos ¿Verdad? Bueno Bueno eso Y aquí Para el otro Minutos Seis minutos Se van Y le ponés Un domingo El jueguito Ah Bueno Vos jugaste mi juego Y Está Que Está Repiola Este juego Al menos Que te caiga Un poco Y te da Un poco De bronca Pero está Repiola Eso no sé Que un falle Si falle Por falle Decia Uff Uff Ese compa Ya está muerto Más 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 Le ha besado Uff Que suerte Amigo No sé Que no se bañe Un punto Menos Otro punto Menos Yo me voy a sacar Un dos puntos Bueno Tres Otro punto Menos Cuatro Ok Y acá Repelé Los puntos Uno Una Ya repelé Los puntos Que perdí Más puntos Ok Esto Uh Suertudo Que soy No Un punto Menos Pero Da igual Un punto Más Un punto Menos Lo que importa Es ganar Arre mentira Lo que importa Es perder Lo que voy a perder Uh Clavadita Compañero Uh Amigo Clavadita No Mirá Eh Eh Otro puntito Me llevo Pero mi gente Me llevo el respeto A mis compis Acá todos Contratos Ok Le voy a dar más A este Masa 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 Ah no Regeneración de vida Che 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 Amigo Che No Ah Antín Contra mí Ustedes Vayanse A tomar un poquito El culinqui Literalmente No lo tarde Eh Bueno Este va a quedar Como Segunda Otterna Este va a quedar Como segunda Primera parte Y bueno Nos vemos En otra parte Chao Chao